El gobierno regional de San Martín, a través de su gerencia de desarrollo social, lideró una exitosa campaña de recolección de donaciones para apoyar a los bomberos y brigadistas. La iniciativa reunió varios productos, incluyendo agua, rehidratantes, galletas y conservantes, así como herramientas esenciales como palanas, machetes y rastrillos. El comandante de la compañía de bomberos expresó su agradecimiento por el éxito de la campaña, que no solo recaudó productos de primera necesidad, sino también dinero en efectivo. La campaña se llevó a cabo de manera simultánea en todas las provincias de la región, bajo el lema Yo no quemo, yo protejo, y demostrando la solidaridad de la población en tiempos de emergencia. Estamos bastante complacidos por los resultados de la campaña regional. Nosotros, vuelvo a repetir, hemos sido un nexo, un canal para que la población pueda hacer llegar sus donativos a los bomberos porque ellos directamente no lo pueden recibir. Y nosotros hemos hecho la intermediación. Hemos puesto todos los recursos humanos, el bore, las camionetas, todo para que esto se pueda hacer en cada una de las provincias y realmente la respuesta de la población ha sido muy positiva. Hemos logrado recolectar más de 15 mil botellas de agua por solo darles un número. Y también tenemos una importante contribución en dinero en efectivo que se va a materializar como combustible para nuestros bomberos. ¿Esto a nivel de toda la región? A nivel de toda la región. Y en cada comandante se está entregando lo que corresponde a cada provincia. Hay provincias como Lamas, Picota y El Dorado, por ejemplo, que son atendidas desde Tarapoto. Entonces, todo lo que se ha colectado en estas provincias va a ir para la comandancia de Tarapoto porque ellos atienden estas emergencias en estas provincias. Entonces, en Juancuy también tenemos un importante donativo. Ahí la población ha sido un poco más consciente, digamos, de entregar herramientas porque justamente esa fue la necesidad en esa zona, en un momento en que las personas de las comunidades han intervenido también dando soporte a los bomberos. Entonces, ha habido un momento en que se aclamaban por alimentos y la primera respuesta siempre es la que determina muchas veces el éxito de atacar un problema como es un incendio forestal. Entonces, sentimos que ahora con estas donaciones de la población bien canalizadas y que están llegando de forma transparente hacia los bomberos tenemos ya una mejor respuesta cuando tengamos pues que atacar alguna emergencia por este tipo de situaciones. ¿Considera necesario, digamos, fomentar otra campaña más adelante? Sí, en realidad esto no debería, debería hacerse conforme se van avanzando. La verdad que los pronósticos que tenemos como región por el tema de la sequía nos llevan a entender que hasta noviembre vamos a seguir sufriendo de los incendios forestales por la escasez hídrica que tenemos. Sabemos que ahorita está lloviendo, enhorabuena, pero sabemos también que eso no es suficiente como para sofocar los focos de calor que tenemos en la región que son más de 400 y que a veces la lluvia también intensifica el fuego. Entonces, ese es un riesgo que estamos corriendo todavía durante estos meses y esperamos pues, si es que es necesario vamos a volver con la campaña y lo que necesitamos nosotros es que la población confíe que estamos manejando con mucha responsabilidad y transparencia todo lo que ellos han tenido a bien aportar en esta primera campaña. Si nos permite conversar con el comandante. Bueno, ¿cómo recibe este donativo por parte de la población Moyobabina? Buenos días. Muy buenos días a amables periodistas y a la población sanmartinense. Realmente la gratitud de cada bombero de la región San Martín hacia los pobladores, hacia la empresa privada y pública, ¿no? Y de igualmente agradecer al gobernador regional que tuvo la iniciativa de dar esta campaña para los bomberos, ¿no? Conjuntamente con su equipo técnico que dio inicio a esto, ¿no? Ahora, bueno, esto se va a hacer obviamente todo, ya la recepción, el acta y en cada emergencia se va a hacer uso, seguramente. Así es, ¿no? No solamente para incendios forestales, ¿no? También vamos a atenderos con este suministro de apoyo donativo en las emergencias médicas, en las emergencias de rescate, entre otros que nosotros podemos atender. Como lo ha indicado la gerente, la funcionaria Claudia, le vamos a dar un uso justificado de buen trato hacia los bomberos, ¿no? Ahora, no quiero ser, digamos, malograr esta actividad, pero yo quiero ser sincero con usted. Yo recuerdo hace algunos meses, aquí hubo una especie de movilización donde el alcalde en funciones se había comprometido en pintar este local. ¿Qué es esto? No hay ninguna pintura. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, realmente ya esto ya corresponde a la parte del gobierno local, ¿no? Que si hay un compromiso ya debe cumplir, y debe coordinar con la jefatura de la compañía de Moyo Bamba, en este caso, ¿no? Yo solamente represento a la región San Martín, pero vale recordar este compromiso, ¿no? Este compromiso. Creo que sería bueno, otro es, como dice, hacerle recordar este compromiso, ¿no? Para, se ha dado en la provincia de Moyo Bamba. Bueno, es importante valorar, lo hemos dicho siempre, el trabajo que desarrollan ustedes, a pesar de las limitaciones. El tema de las EPP que en algún momento hablamos, ¿cómo estamos? ¿Estás frente a la Gerencia Regional de Desarrollo Social? Para que pueda un poco también captar la idea. Sí. Pues te agradezco la consulta y la pregunta que está indicando. Esta campaña de donación de estos productos es solamente la iniciación del apoyo. Igualmente, en Gabinete estamos trabajando para la dotación de los equipos forestales, ¿no? La cual nosotros, en nosotros estamos dando ya las características, las explicaciones técnicas para que ellos puedan adquirir y hagan la entrega formal hacia los bomberos de la región San Martín, ¿no? Entonces, esto no solamente es parte de la situación de la campaña, ¿no? Entonces, nosotros estamos presentando nuestras necesidades, tal como lo ha indicado la gerente y por encargo del gobernador regional, ellos tienen la opción de ver nuestras necesidades tanto operativas y administrativas, ¿no? Entonces, eso ya estamos coordinando para la atención inmediata o a medio plazo, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Porque este equipo no solamente se compra de la manera rápida. Entonces, ¿tiene su procedimiento administrativo? Sí. Y también las características técnicas que a veces en el Perú no lo hay para estos tipos de incendios forestales. Entonces, queremos que entiendan esto. Estamos también proyectándonos a futuro, en este caso para el próximo año. Ustedes saben que cada temporada, cada año, estos incendios forestales van a un aumento. Entonces, van incrementando. Entonces, para el próximo año se encuentre, disculpando la palabra, con los pantalones abajo, nosotros ya tenemos preparados. Y no solamente se trata de equipamiento, ¿no? Este, se trata también de capacitaciones, de inducción a los bomberos, conjuntamente que ellos también tienen su brigada también de apoyo, que se suma a nosotros. Nosotros somos los especialistas parte de estas emergencias, pero nosotros también necesitamos el apoyo de otras entidades públicas que se han sumado y a ello, como le digo, se va a incrementar este apoyo. Para finalizar, usted ha escuchado los equipos de protección personal, es una limitante. Los bomberos hemos sido testigos, en varias oportunidades le hemos acompañado a los bomberos. Desde su gerencia, ¿cuál va a ser el planteamiento? Sí, miren, yo siempre digo, en todo desastre, siempre hay una oportunidad de mejorar. Estas calamidades que está afrontando la región de San Martín nos han permitido acercarnos a los bomberos, en realidad, porque si no te acercas a ellos no puedes conocer sus necesidades. Estamos en ese trabajo ya de conocer sus necesidades y saber las limitaciones que ellos tienen para poder formular propuestas. Hay toda la intención del gobierno regional de poder ser parte de la solución de los problemas que afrontan los bomberos, sabiendo que la capacidad de respuesta que ellos tienen determina la magnitud de un suceso. Si ellos responden rápidamente, el impacto va a ser menor. Entonces, esa es la tarea que tenemos como gobierno regional. Hay algunas experiencias que dan cuenta de proyectos de inversión a nivel de atención a bomberos y eso estamos evaluando, verlo como un proyecto de inversión. Por lo pronto, la Gerencia Territorial Bajo Mayo ya tiene firmado un convenio de cooperación y por el cual también se va a poder atender parte de las necesidades. Bueno, una aportación final nos quería el comandante. Sí, muy pequeño y de verdad, el comandante general, Juan Carlos Morales, intendente, ha visto también la situación emergente de esta emergencia y se ha conseguido la dotación de 87 equipos de protección de incendios estructurales, ¿no? Y eso quiero agradecer también a los medios de comunicación y prensa que han hecho énfasis a esto y esto ha llegado a los oídos, ha llegado a la comandancia general. Entonces, se está dotando para toda la región 87 equipos que están ya en camino, ya parte del cargamento ya está en la ciudad de Tarapoto y estarán ya en el transcurso de hoy o mañana trayendo acá para hacer la distribución correspondiente en cada compañero de bomberos de esta región, San Martín y Yurimaguas, ¿no? Porque nosotros también manejamos y administramos esta de acá. Y para terminar, este, el agradecimiento también, este, sobre el, hay un proyecto de inversión que ya está encaminado, que se va a ejecutar en la provincia de San Martín, Tarapoto, ¿no? Referente a tres componentes, ¿no? Por parte del gobierno regional, es este, el hangar, la infraestructura de la compañía de bomberos, equipamiento de EPPs también y parte de equipos de parque automotor, ¿no? Con dos cisternas. Y de igualmente el gobernador se está comprometiendo a hacer de cada compañía de bomberos que realmente lo necesita, en especial Juan Juan Juan, ¿no? Que va a haber otra inversión proactivamente en este avance. El agradecimiento a él y a sus funcionarios de toda esta iniciativa que se está dando.